Ratio, cero quintos Hermosillo, son, por quinto año consecutivo estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo, ITH, conquistaron la fase estatal de LEAN Challenge, evento que organiza la empresa General Electric localizada en Nogales. LEAN Challenge es un desafío para jóvenes universitarios cuyo objetivo es la mejora en los pasos del proceso de manufactura en las líneas de producción bajo el criterio «todo se puede mejorar». Los jóvenes que integran el equipo ganador del reto LEAN Challenge son Dana Karina Carmelo Molina, Marta Fernanda Araiza González, Héctor de Jesús Sánchez Ibarra, Luis Alberto Gallardo García, quienes son estudiantes de Ingeniería Industrial, y Raúl Rubén Romero López de Ingeniería Mecatrónica, todos de octavo semestre. Lo que hicimos fue un diseño e implementación de una línea para cierto transformador, optimizando tiempos y aprovechando las oportunidades de seguridad, ergonomía y calidad, fueron seis semanas las que estuvimos en la empresa donde nos apoyó nuestro LEAN Líder, Ricardo Wissner, explicó Marta Fernanda Araiza González. La estudiante ITH explicó que en el mes de mayo se desarrolló una entrevista en la cual se designó la participación de los integrantes del equipo que consta de cinco industriales y un mecatrónico. Esta es una excelente oportunidad para todos los estudiantes de Ingeniería, como experiencia es muy enriquecedora por lo que los invitaría a participar y dar lo mejor de sí en este tipo de eventos donde se tiene la oportunidad de trabajar directamente en las empresas. Luego de conquistar la etapa local, el equipo se prepara para llevar a cabo la presentación de su trabajo en la línea de transformadores a nivel nacional, evento que se desarrollará mediante una videoconferencia. Por su parte, Dana Karina Carmelo Molina dijo que aún no se tiene la fecha indicada para la presentación, por lo que continúan trabajando en ello, y en el transcurso de seis semanas se desarrolló el proyecto en el cual obtuvieron excelentes resultados. XPKMVJULIG 2018